Pasamos al punto cuarto. Alegaciones a la modificación de la norma reguladora de las aportaciones económicas para la financiación del servicio público de recogida de transporte y entrega a CTR o gestores autorizados de residuos urbanos domiciliarios generados en el ámbito de la provincia de Soria. Señor secretario. Sí, es un dictamen de la Comisión de Hacienda del día 13 de diciembre del Departamento de Medio Ambiente en el que argumenta la razón de ser de esos costes en el carácter desgregado y no agrupado de este tipo de contenedores y al final la Comisión Informativa dictamina con cinco votos del Grupo Popular, tres ascensiones y un voto a favor de la alegación del Partido Socialista de la plataforma del pueblo soriano, desestimar la alegación y aprobar definitivamente la norma reguladora. Muchas gracias señor secretario. Leído el dictamen. ¿Hay intervenciones en este punto? Tiene la palabra el señor de Miguel. Sí, gracias presidente. Una vez más soy el único. Soy el único que he votado a favor de las alegaciones que hace el Ayuntamiento de Belamazán, gobernado por el Partido Popular, porque estoy de acuerdo con las alegaciones que hace. Se queja de que la recogida es solamente una vez a la semana, la recogida de contenedores y que por esta recogida de una vez a la semana de un contenedor pagan igual que los municipios que tienen dos, tres o más días de recogida. Y ustedes ahora me contestarán, se ha venido haciendo así siempre. Pues como tantas cosas que se vienen haciendo aquí, siempre creo que esta también está mal. Se queja y con razón no pueden pagar igual por recogerles un contenedor un día a la semana que por recoger los tres. ¿Por qué? Luego apela, en el informe de los técnicos, apela a la solidaridad. Pero en este caso es la solidaridad entendida al revés. Será la solidaridad de los pequeños con los grandes. Pagan lo mismo los pequeños que los más grandes. Y salen beneficiados sobre todos los grandes. Entonces, se quejan también que con esta recogida, quitando los meses de verano que tienen dos días, cada cuatro días, lo recogen cada cuatro días, con lo cual alguna semana tienen dos días de recogida, pues que en los meses de junio, septiembre, navidades, en estas mismas fechas, con un día de recogida es muy poco. Y que por lo tanto, que si se les cobra igual que a los que recogen tres, que vayan más días en semana, si es que se les cobra. Por lo tanto, estoy plenamente de acuerdo con las alegaciones que hace el Ayuntamiento y soy partidario de hacer una revisión de toda esta tasa, con los estudios correspondientes, económicos correspondientes, que afecta a este tipo de recogida. Muchas gracias, señor Miguel. Señor Ángel Muñez. Gracias, señor presidente. El Grupo Socialista votó en contra de la subida de esta ordenanza, de la modificación de esta ordenanza en su momento, porque estaba por encima del IPC. Fíjese, es curioso, cuando usted habla, y bueno, pues en determinadas intervenciones, de que si no estamos, que si no se nos espera, que si no esperamos colaboración, a veces lo más importante son lo que hace quien tiene la posibilidad de dar apertura y pedir colaboración, desde luego cuando hace todo lo posible para no tener esa colaboración, no tener esa ayuda y para no, desde luego, no modificar su postura. Fíjese si es raro un grupo de oposición que en temas como las ordenanzas, cuando sube el IPC, apoye esas subidas del IPC, cuando normalmente la oposición, y hay muchos ejemplos y muy cercanos, hace todo lo contrario y vota en contra. Pero en cualquier caso, bueno, pues hay que, con determinadas intervenciones, con determinados comentarios, desde luego lo que hacen es todo lo posible para que no estemos y para que no les apoyemos. Como decía, en este caso, votamos en contra de subir la ordenanza, estaba por encima del IPC, con lo cual ahora no vamos a pronunciarnos sobre esta alegación, no vamos a pronunciarnos con nuestro voto, vamos a abstenernos. Eso sí, no nos parece desde luego nada irracional lo que se plantea y, bueno, pues consideramos que de cara, sobre todo a la nueva adjudicación de ese contrato, habría que valorar esta posibilidad, habría que contemplarla y habría que intentar ir siempre a buscar lo más justo como debe ser en todo y no la arbitrariedad, que es lo que siempre buscan ustedes. Entonces, no entendemos la arbitrariedad, por ejemplo, a la hora de aplicar este criterio que ustedes alegan de la solidariedad. No entendemos una solidariedad aplicada por obligación. O sea, ustedes obligan a los demás a ser solidarios cuando resulta que no ofrecen responsabilidad, como dice, ha sido subir el IPC, no ofrecen colaboración, no ofrecen ayuda, no ofrecen desde luego lo que ustedes sí pueden apartar. Lo que sí que pueden hacer ustedes no lo ofrecen y piden solidariedad a los demás. No es justo, no es justo. La cuestión debe estudiarse de cara a próximos años y nosotros, como digo, no apoyamos la modificación de la ordenanza y ahora mismo nos vamos a abstener en esta propuesta. Gracias, señor Núñez. Tiene la palabra Arsensión Pérez. Decía el diputado de la PEPESO, decía que ahora vendríamos diciendo al equipo de gobierno que esto es lo que se ha hecho siempre por parte de Diputación. No es que sea lo que se ha hecho siempre, es lo que se ha conveniado con el Ayuntamiento de Belamazán. Porque yo no sé si usted sabe que hay un convenio y para que haya un convenio hay dos partes de acuerdo. Y ese convenio tiene ya siete años, que sepa yo, u ocho. Y en ese convenio se establece tanto la frecuencia de la recogida como las condiciones. Por lo tanto, no es que yo le diga qué es lo que se viene haciendo, es lo que se ha pactado, es lo que se ha acordado, porque no se ha modificado nada. Esta alegación parece ser que se presenta y usted dice que los pueblos pequeños salen perjudicados. Pues mire, no. Yo creo que lo que se aplica el coste por contenedor es lo más justo, es lo más ajustado, es lo más equilibrado, es lo más razonable y además, efectivamente, es lo más solidario territorialmente. Porque mire usted, ¿usted cree que el Ayuntamiento de Belamazán puede prestar solo su recogida de basuras? ¿Podría prestarse ese servicio el mismo? No, evidentemente con cincuenta y tantos habitantes no, que es uno de los criterios fundamentales. La población y, por tanto, el volumen de residuos que se genera. ¿Y el Ayuntamiento de Belamazán podría agrupándose con otros? Pues no. No es lo mismo ir a por un contenedor a un pueblo, que ir a un pueblo con mayor población a por sesenta o cien contenedores, porque se multiplica por coste. Por lo tanto, ¿quién hace que el servicio sea viable? El volumen de contenedores. Es de sentido común. Por lo tanto, si las poblaciones grandes no estuviesen, el servicio no sería viable. Y ahí es donde tenemos que guardar ese equilibrio territorial para que no salgan ni perjudicados los pueblos grandes ni los pequeños. Y esa es la solidaridad territorial. Eso es así. Habla de la frecuencia y habla de que dice que sí, todos somos alcaldes aquí de nuestros pueblos. Y, efectivamente, hay determinadas épocas donde la población se multiplica, se multiplica por dos, quiero decir, o por tres, incluso, en la Semana Santa, en la época estival. Y lo que se hace es sencillo, pues sacar un contenedor más, para que no rebose, para contribuir a la salubridad, a la higiene. Y, como dice la alegación, lo que hace falta es poner un contenedor más, porque la Diputación únicamente va a cobrar por ese contenedor. En cuanto a la recogida también y la frecuencia a nivel estival, que, por cierto, la marca ese convenio, ese convenio, vuelvo a repetir, que se ha pactado y conveniado con el Ayuntamiento, dice que en invierno la recogida es un día y dice que en verano o en época estival son dos. La frecuencia de la recogida en época estival en los municipios pequeños se duplica en los grandes, igual sube menos, es un 20%. Por todas estas razones, pues no puede decir el Ayuntamiento de Belamazán que sale perjudicado, ni ningún pueblo pequeño, porque lo que se trata es de mantener un equilibrio. Yo creo que el sistema es ajustado, razonable y el sistema es equilibrado. Por lo tanto, pues este equipo de gobierno considera que se desestima, se debe de desestimar esta alegación. Muchas gracias. Continuando en el turno de intervenciones, señor De Miguel, ¿quiere intervenir? Tiene la palabra. Sí, pues muchas gracias, presidente. No me saca de mis dudas, ni me ha resuelto ninguna de las cuestiones que plantean en esta alegación. ¿Podría prestárselo con otros? Sí, seguramente, a través de una mancomunidad podría prestárselo con otros, pero han elegido la diputación. Dice, ¿y está conveniado? Claro, y está firmado por el alcalde. Pues muy bien, pero lo que le está diciendo ahora en estos momentos es que ya no está de acuerdo con ese modelo. Y yo le digo que lleva razón, además no llevando o no estando de acuerdo con este convenio. Dice que es lo más justo. Yo no veo que sea lo más justo, ¿eh? Yo no veo que sea lo más justo. Porque sí, por supuesto que abarata costes recoger 100 contenedores en una misma población. Lo abarata por contenedor. Pero porque tampoco podemos imputar todos los kilómetros para recoger el contenedor de Belamazán. Porque de Belamazán va a Barca, irá a Rebollo e irá a muchos sitios. No hace los kilómetros solamente para ir a ese pueblo a recoger el contenedor. Seguramente la distancia que tiene del pueblo anterior o al siguiente será de 3 kilómetros. No le podemos imputar los kilómetros a ese contenedor. ¿Es lo más solidario? No es lo más solidario. Porque es que... ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Porque usted dice... Habla de hacer el servicio viable. Vamos a ver si los servicios... No es que sean viables o no viables. Y lo que no puede ser ni apelar nunca ni decir en un informe que es lo más solidario esta cuestión. ¿Desde cuándo una tasa puede ser solidaria? ¿Una tasa por un servicio desde cuándo puede ser solidaria? Hombre, si las tasas habrá que pagar el precio que cueste recoger o hacer cada servicio. O si no, si quiere usted apelar a la solidaridad, pues la tasa del servicio público del agua páguesela usted al vecino. Y así será solidaria con su vecino. Por ejemplo, claro, una tasa no puede ser solidaria. Una tasa tiene que reflejar en cada momento el coste del servicio a cada usuario. Y en este caso a cada ayuntamiento. Pero es que ustedes entienden que es justo que pague lo mismo un municipio. Recogiendo un día que recogiendo tres días. Porque además, y lleva razón y también lo pone en la alegación, el que tiene recogida tres días tiene menos contenedores porque no tiene necesidad de tener tantos y por lo tanto paga por menos contenedores. Porque si la recogiese en un día solo tendría que tener tres veces más. Y por lo tanto pagaría tres veces más. Pero al tener tres días de recogida tiene menos contenedores y paga menos. Yo creo que lleva mucha razón. Es un ayuntamiento de su partido y creo que lo deberían de estudiar. Yo por supuesto que voy a seguir votando a favor de esta alegación. Gracias señor De Miguel. Señor Ángel Núñez tiene la palabra. Sí, poco más que decir porque tampoco se nos ha dicho mucho más. Eso sí, dice no es un convenio. Y el convenio pues lo afirman dos partes que están de acuerdo. Y que entonces pues aplíquenlo a todos los convenios. Y a todos los que tienen que preocuparse de cumplirlos. Y que las dos partes trabajen desde luego para cumplirlo. Y que los responsables son precisamente quien lo firma. Y no fantasmas que puedan imaginarse ustedes por ahí. Y sobre todo hablan de demagogia. Es decir, bueno, ¿puede prestar solo el ayuntamiento de Belamazán en este caso ese servicio? No, no puede prestarlo solo. Habría otras posibilidades, pero bueno. Y como no lo puede prestar solo, le decimos como tiene que entrar por el aro. Pues entonces en lugar de ser justos con ellos, pues aunque no sea mucho, pero abusamos un poco. Y le aplicamos un criterio de solidaridad mal entendida. No lo entendemos. Como decíamos, la propuesta no es irracional. No es irracional. Y es digna por lo menos de tenerla en cuenta, de estudiarla y de valorarla. Admitan, admitan que esa es la base para poder llegar a acuerdos con todo el mundo. Y con también en este caso con los usuarios de un servicio de diputación. Admitan esa posibilidad. Estudienlo, valórenlo. Sobre todo eso de cara al nuevo contrato. ¿Por qué? Porque puede tener algo de razón. Y a lo mejor, aunque sea solamente un poco injusto, podemos conseguir que sea un poquito más justo. Sin que eso obligue desde luego a que los pequeños paguen lo de los mayores. Gracias. Tiene la palabra el señor Pérez. Bueno, yo creo que lo he explicado en mi primera intervención y no vamos a alargar más este pleno. Nosotros lo único que hemos dicho es que desestimamos la alegación. Sin perjuicio, porque hay un convenio. Sin perjuicio de que se revisen a posteriori o en un futuro muchas situaciones. Pero hoy por hoy hay un convenio. Y ese ayuntamiento se ha comprometido. Y por las razones expuestas igualmente. Pero todo es revisable, ¿por qué no? Pero lo que estamos es pensando en desestimar porque no procede esta alegación. Lo que plantea don José Antonio de Miguel parece ser que es un modelo a la carta y que todas las cosas se tienen que planificar. Y esta fundamentalmente. Y esto es un modelo complicado. Si usted lo que propone es un modelo de recogida a la carta para todos, pues eso encarecería mucho más. Y yo no me he estado refiriendo en ningún momento a la tasa como solidaria, ni una tasa solidaria. La tasa de la prestación es el coste de la prestación de un servicio repercutido en los usuarios. Punto. Me he referido a la solidaridad de los pueblos grandes con los pequeños y de los pequeños con los grandes. Mutuamente. Únicamente a eso. No confunda, no manipule, que yo no he dicho en ningún momento nada de tasas solidarias. Bien. De todas las formas, un pequeño inciso. De lo que se trata lo ha explicado muy bien la portavoz del Partido Popular. Y yo creo que también todos lo entendemos perfectamente. Estamos dando respuesta a una alegación. No estamos entrando en el fondo de lo que podría producirse en el futuro con lo que es la ordenanza para toda la provincia. Además, en este año 2014, creo que va a finalizar el contrato del servicio que tiene con una empresa, la Diputación Provincial. Y bueno, pues ahí habrá que analizar cómo se hace todo ese tema y cómo se traslada igualmente a la ordenanza. El servicio provincial ronda más o menos el millón de euros, por encima del millón de euros, de todos aquellos ayuntamientos que entran dentro de lo que es la recogida, del primer servicio, la recogida de residuos sólidos urbanos. Habrá que ver, pues obligación de la Diputación, como de cualquier administración pública, cómo se prorratea esa cantidad a la hora de recuperarla con todos los servicios de toda la provincia. Esa es la clave del asunto. Pero ahora mismo, a la Diputación Provincial no le queda más remedio que no aceptar esa alegación presentada por un ayuntamiento que, por cierto, afirmó el convenio y que, por cierto, hay una ordenanza aprobada. No hay otra. No entremos en el fondo que tendremos tiempo para poder entrar más adelante. Bueno, pues lo sometemos a votación. ¿Votos a favor? ¿Desestimar la alegación? De desestimar la alegación. Es que lo ha explicado muy bien la portavoz. Creo que usted también estaba aquí en este pleno, ¿no? Del desestimiento de la alegación. 14. ¿Votos en contra del desestimiento? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? 10. Pasamos al punto quinto. Dación de cuenta del informe de intervención de actualización del cumplimiento del objetivo de estabilidad, regla de gasto, límite de deuda del tercer trimestre del 2013. Señor secretario. Es un dictamen de la Comisión de Hacienda del día 13 de diciembre en el que se dice se da cuenta del informe de intervención de fecha 31 de octubre de 2013 en el que se analiza el cumplimiento de los objetivos de estabilidad presupuestaria, regla de gasto y límite de deuda hasta el tercer trimestre del 2013. Se informa que los datos analizados se basan en estimaciones de la liquidación del presupuesto por lo que no será hasta la liquidación cuando se trate de datos definitivos. Pues en dicho informe se pone de manifiesto que la Diputación Provincial de Soria y Segurismo Autónomo Centro Asociado de la UNED cumplen con el objetivo de estabilidad presupuestaria con la regla de gasto y con el límite de deuda para el tercer trimestre de 2013. Muchas gracias, gracias dada cuenta de este último punto vamos a finalizar el pleno de hoy largo con mucho calor no sin antes desearles a todos los diputados provinciales que acaben bien el año en compañía de sus familias de sus seres queridos y que el año 2014 pues para todos y para toda la provincia en general sea satisfactoria igualmente para el señor secretario, para la señora interventora, para todos en general, feliz año, se levanta la sesión. Gracias.